En esta edición especial de Tierra Adentro, por los 18 años, la mayoría de edad del proyecto Camisea, tenemos ahora con nosotros en este segmento Comité de Crisis, desde Idaho, Estados Unidos, a Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos, pero aquí en estudio a Arturo Vázquez, exviceministro de Energía. Bienvenido Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Oscar por la invitación y estoy muy contento de estar en tu programa el día de hoy. Vamos a conversar de inmediato, pero permítame primero enlazarnos con Gustavo Navarro, quien se encuentra en los Estados Unidos. Buenas noches Gustavo y bienvenido al programa. Buenas noches Oscar y a través tuyo a todo el entorno y el audienzo. Gracias por dispensarnos parte de su tiempo estando en Idaho. ¿Cuáles son los logros? Ya estoy bien, por regresar al clima el jueves. Pero a ver, has tocado temas súper interesantes. En realidad Camisea se firmó el contrato en el año 2000 y siendo el proyecto más complejo en la parte técnica y en todas las dificultades que tuvo que vencer, porque había que hacer trabajos en la profundidad de la selva, atravesar los Andes y los desiertos de la costa. Finalmente esa obra se cumplió exactamente en la fecha prevista. Y en agosto de 2004, justamente hace 18 años, se inició la operación comercial de Camisea. Eso es lo que estamos festejando hoy día. De acuerdo. ¿Cuáles son los logros, digamos en pocas paradas, los logros más importantes alcanzados por nuestro país en lo que se refiere a exploración y explotación de gas natural? Tenemos hoy día suficientes recursos para más de 20 años de consumo, incluyendo la exportación. En realidad son 24 años. Pero en adición hay volúmenes que no están registrados como reserva aprobada porque no hay ductos. Es el caso del gas que está en el lote 58. Ahí se ha descubierto un importante volumen de gas, pero que no está registrado como reserva aprobada porque no tiene ducto para poder aprovecharlo. Y además hay otros prospectos en la selva sur que no han sido explorados porque ¿quién va a gastar dinero en buscar y encontrar gas si no hay cómo comercializarlo? Y ese es el gran drama del Perú. Tenemos muchísimo gas ya disponible y mucho más por descubrir o por confirmar, pero no tenemos la infraestructura que nos permita ponerlo en el mercado. Ese es el reto más importante. Gustavo, usted echó a andar, digamos, promovió y llegó a cristalizar algunos dispositivos legales, digamos, para impulsar la masificación del gas. Pero algunos se quedaron en el camino. ¿Cuál es ese dispositivo o esos dispositivos que quedaron en el camino que podrían, digamos, retomarse? Estuve en un consejo de ministros y la propuesta fue el cambio de la matriz energética del Perú, que fue aprobada después de un amplio debate y muchas de las cosas que se propusieron ahí se han implementado, pero otras no. Por ejemplo, una que en realidad es inconcebible que hasta ahora no se haya implementado es el cambio de la flota del Estado. El Estado, como Estado peruano, tiene vehículos de todo tipo y en todo el Perú y no están con gas. ¿Por qué razón esos vehículos del Estado están utilizando productos importados, caros y contaminantes? Cuando el Perú tiene una cantidad tremendamente grande de gas natural disponible, barato y limpio. Tanto así que el 25% del gas producido hoy se tiene que reinyectar porque no hay capacidad para llevarlo a los mercados. Entonces, eso muestra un poco el descuido de los gobiernos de no implementar la infraestructura que permita aprovecharlo. Y permíteme mencionarte dos ejemplos. En el 2009, en un Congreso Mundial de Gas Natural Vehicular en Europa, se destacó que el marco normativo peruano era el más avanzado y el más eficiente del mundo y el que había permitido el crecimiento más rápido del mercado. Pero después se frenó eso por descuido de varias instituciones, ¿no? Y otro ejemplo también emblemático es que el primer, y quiero pedir por favor a la producción que ponga la foto que les he compartido. Por favor, señor director. En el Perú se logró que se pueda mover con gas natural el primer tren en el mundo. Eso ya era una hazaña tecnológica importante de los ingenieros peruanos, pero la hazaña fue más relevante porque ese tren con gas natural cruzó ticlio. Y la foto que estoy compartiendo con ustedes justamente muestra el orgullo de los técnicos cruzando ticlio con un gas natural peruano, ¿no? Un tren con gas. Impresionante. Bueno, usted sabe, Gustavo, que parte del lifmotiv de este programa es justamente hacer críticas constructivas, pero también destacar motivos de orgullo para el Perú. Lo que usted ha dicho es algo que muy poca gente sabía y que me alegra que haya compartido con nosotros. Hay una lámina, señor director, que habla del factor camisea que me permite hacerle la última pregunta a Gustavo Navarro, quien está con nosotros en directo desde Idaho de los Estados Unidos. Camisea se dio, o sea, la pregunta es si camisea cree usted, Gustavo, que ya dio todo lo que tenía que dar. Porque aquí vemos en esta lámina lo que llamamos el factor camisea y es clarísimo el despunte de la electrificación en el Perú. Miren ustedes, desde que inicia camisea, cómo es hacia arriba, una flecha directa hacia arriba, el crecimiento de la electrificación y, por lo tanto, el desarrollo. Electrificación, amigos televidentes, es desarrollo. No hay nada que podamos hacer. No podríamos estar en este momento con ustedes si no fuese por la energía eléctrica. Entonces, la pregunta final para Gustavo Navarro era si camisea dio todo su potencial o todavía es algo que podemos seguir explotando en beneficio del país. Hay mucho más, hay mucho más, Oscar. Te voy a señalar solamente dos puntos. El primero, hemos sufrido este año y el problema de los transportistas que han sufrido un tremendo impacto con los precios del diésel, ¿no? Porque todas las mercaderías, todos los alimentos, toda la logística del Perú se mueve con diésel. El diésel es básicamente importado, es caro, es contaminante y lo están sufriendo. Y el Perú tiene mucho gas y resulta que la tecnología hoy día permite usar gas natural en estado líquido, que se llama LNG, en camiones y en buses de transporte interprovincial que les da más de mil kilómetros de autonomía. Es decir, un bus de pasajeros puede ir con gas natural liquefactado en estado líquido e ir hasta mil seiscientos kilómetros sin recargar. Ahora, imagínate, y si eso se hace y el Consorcio Camisea acaba de lanzar un proyecto para financiar y apoyar a que los transportistas de carga pesada y de pasajeros se pasen a esta nueva tecnología, con eso ya no habría necesidad de hacer protestas ni lamentarse por los altos precios de los combustibles tradicionales. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que hasta hace poco se hablaba de la seguridad energética con un concepto básico. Hoy día hay un nuevo concepto, que es la seguridad alimentaria. La guerra esta que ha impedido la llegada normal de los fertilizantes para los agros de las agriculturas de muchos países está generando una crisis alimentaria muy grave y el Perú tiene la materia prima para hacer fertilizantes, para hacer sus propios fertilizantes y no tener que depender del mercado internacional. Fíjate, esos dos ejemplos claros de lo que todavía puede aportar Camisea al país. Clarísimo. Gustavo, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buen viaje de retorno. Sí, estoy llegando esta semana ya. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bien, después de conversar con Gustavo Navarro, tenemos aquí en los estudios a Arturo Vázquez. Él fue viceministro de Energía y gerente de Estudios Económicos de Ocinermín. Es director de investigación de Gerencia y profesor de Economía de la Universidad Católica. ¿Es posible pensar en el meteórico crecimiento de la generación eléctrica que hemos mostrado? Tenemos además otra lámina por ahí de impulso eléctrico del gas. ¿Sin Camisea? ¿Hubiese sido posible este crecimiento sin Camisea, Arturo? No, no hubiera sido posible, Oscar, porque Camisea aporta aproximadamente el 40% de la generación eléctrica del país. Cuando antes teníamos una matriz energética básicamente en el sector eléctrico basada en la fuerza hidráulica. Y eso era bastante problemático para el Perú porque eso nos exponía a los problemas climáticos. Cada vez que hay un fenómeno del niño teníamos grandes problemas vinculados a la estabilidad del suministro eléctrico. Con Camisea tenemos un gran balance y una seguridad energética. Y los usuarios del sector eléctrico se han beneficiado desde que inició Camisea en el año 2004 hasta el 2021 con un ahorro de 54 mil millones de dólares. Increíble, es impresionante. Tenemos esta lámina, por ejemplo, que preparó el Instituto Perón de Economía para nosotros, donde hablamos del impulso eléctrico del gas. Y es clarísimo cómo es que el componente de Camisea televidente, para que se den cuenta, la columna de color naranja o rojo, como lo vean en sus televisores, es lo que permite este crecimiento. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, Arturo, usted ha sido viceministro de Energía. ¿Por qué nuestros gobiernos, si no hablo de este, al cual se le puede atacar, se le puede criticar? No, no, no. Hablemos de los que han venido pasando. ¿Por qué dudan de las bondades del gas? ¿Por qué no se deciden a masificar el gas? ¿Qué es lo que falta? ¿O hay intereses subalternos? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el gran problema es la voluntad política. La inestabilidad en los gobiernos a lo largo del tiempo han generado marchas y contramarchas respecto a la política energética. Porque primero se promovió el gas licuó de petróleo, que deriva de los hidrocarburos como el petróleo y otros derivados. Que no es una solución porque seguimos dependiendo del precio del petróleo en el exterior. Así es. Que no es lo que nosotros estamos produciendo. Claro. Y se subsidia el GLP en vez de darle con todo el impulso al gas natural. Exacto. No se ha promovido tampoco, y lo había dicho Gustavo Navarro previamente, la construcción de gasoductos. Se necesita construir gasoductos. ¿Qué se hizo en Colombia? En Colombia se tomó una decisión drástica para masificar el gas. ¿Qué es? El Estado asume la construcción de los ductos troncales a través de iniciativas público-privadas. Claro. Y acá en el Perú lo que tendríamos que hacer es... Es un tema estratégico. Es un tema estratégico, efectivamente. No es un negocio, es un tema estratégico. Y por lo que ha dicho, ahora resulta algo que impensable hace unos años, que nada menos que la seguridad alimentaria también tenga que ver con el gas. O sea, por ejemplo, con la producción de uria. Pero siga, siga, por favor. No, no. O sea, la construcción de gasoductos troncales es fundamental para el Perú y para eso se tienen que comprometer cierto cofinanciamiento. Como le digo, en Argentina y en Colombia es el Estado el que asumió el riesgo de la construcción de los gasoductos y con eso se masificó el gas. Luego esos gasoductos se concesionaron en operadores privados y es así como tanto en Argentina como en Colombia tienen el gas masificado. En el Perú ha habido una respuesta muy tímida y como le comento, han habido marchas y contramarchas respecto a lo que hay que hacer. Así es. Y hemos perdido aproximadamente una década respecto a la masificación del gas. Ahora, hay otra lámina que nos habla del crecimiento imparable, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa, ¿no? Se dice, no, no, pero vayamos con cuidado porque quizá el crecimiento económico no vaya de la mano. Bueno, una realidad es que el Perú no ha dejado de crecer, incluso, y eso es bueno decirlo a los amigos, a pesar de los gobiernos que hemos tenido, a pesar de contar los últimos seis presidentes investigados o procesados o en vías de extradición, la verdad es que el Perú ha avanzado y los números no mienten. Dicho esto, Arturo, es por todos sabidos que en la actualidad Camisea se ve obligado a reinyectar el gas. ¿No sería más inteligente que el Estado se siente, no para estatizar, no para hacer el ridículo proponiendo cosas como nacionalizar, sino para sentarse con la empresa y tratar de ambos ganar y que ellos no tengan que reinyectar el gas y que contemos con un gas económico? Por supuesto, el Estado tendría que sentarse con el consorcio Camisea o con otros potenciales desarrolladores de gas para poder explotar las grandes reservas que tenemos con el compromiso de asumir el cofinanciamiento de la construcción de gasoductos. Porque como dijo Gustavo en la intervención previa, tenemos reservas de gas en el lote 58, que no se pueden declarar comerciables porque no hay gasoductos. Entonces, el Estado puede ayudar al sector privado en la construcción de los gasoductos y además dar un clima de inversión favorable, promoviendo el desarrollo de proyectos de exploración de hidrocarburos con una regla de inversión bastante predecible y no amenazar con la estatización, que eso no va a llevar a nada. El Perú ya ha tenido una experiencia estatizadora en los años 70 con el gobierno militar de Velasco y la industria de hidrocarburos llegó a los años 90 quebrada. Esa es la verdad, con empresas estatales que tenían que recurrir a la casa fiscal. Y para no ir muy atrás, Arturo, lo acaba de pasar a Bolivia. Si bien se entusiasmaron inicialmente con el gas y vendiendo y de eso vivió el gobierno de Evo Morales, después, obviamente, cayó la venta del gas en el caso de ellos para exportación y resulta que el erario, los bolivianos tuvieron que poner plata para subvencionar a la empresa. Acá no hay que inventar la pólvora. Ahora, antes que nos vean el tiempo, frente a la crisis energética que está viviendo el mundo, ¿cuáles deberían ser las medidas que tome el gobierno, este o el que venga, para convertir esta crisis en una oportunidad para el Perú y los peruanos? Mira, ha quedado clarísimo con esta crisis que lo primero que hay que asegurar es la independencia alimentaria y necesitamos fertilizantes. El Perú, los gobiernos del Perú no promovieron la construcción de plantas petroquímicas para la producción de uria y otros fertilizantes. El Perú importa aproximadamente al año 1.2 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales 600.000 son uria. 600.000 toneladas se necesitan. Entonces, la materia prima de la uria es el gas natural, que lo tenemos aquí. Y que estamos reinyectando. Y que se reinyecta aproximadamente el 25% de toda la producción total de camisea, que son 400.000 de piscúbicos por día. La planta petroquímica necesitaría menos de un cuarto de la producción que se reinyecta, se da cuenta. Entonces, se necesita invertir 800 millones de dólares en una planta petroquímica que garantizaría la seguridad alimentaria. En respecto a la segura energética, nosotros no tenemos que recurrir al petróleo, porque tenemos el gas a la vuelta de la esquina, está en Cusco. No tenemos que ir al mercado internacional, no tenemos que exponernos a los bailenes del precio del petróleo. El precio de camisea está regulado por contrato. Es un precio barato. Es una cosa, como le digo, increíble que no hayamos perdido el tiempo, 10 años, una década, en no desarrollar estos proyectos de inversión en energía. Pero estamos a tiempo, nunca es tarde. Estamos a tiempo, seguramente que sí. Arturo, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por favor, que voy a...